¿Qué es la resurrección del Señor? ¿Qué es la resurrección del Señor? Su reino durará por siempre, nos dice la palabra del Señor. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz con sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán, Natán, mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro, mientras el arca de Dios vive en una tienda de campaña. Natán le respondió, ve a hacer lo que tienes pensado, que el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán esta palabra del Señor, ve a decir a mi siervo David, así dice el Señor, eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella, te daré paz con todos tus enemigos y además el Señor te comunica que te daré una dinastía y cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, nacido de tus entrañas y consolidaré tu reino. Y así sigue esta palabra del Señor, lo importante es mirar y entender que aquí el reino del Señor durará por siempre, es decir, Dios que nace en nuestra vida, Dios que nace en nuestra existencia, en nuestro corazón, en esta Navidad que estamos por celebrar, tiene que ser un reino eterno. La presencia de Dios tiene que permanecer en nuestra vida por siempre. Pidamos esta gracia, esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.